¿Sabías que un embarazo adolescente o a temprana edad es el que ocurre antes de los 19 años cuando la niña, adolescente o joven no ha terminado su desarrollo físico, psicológico, cerebral ni sexual? Queremos contarles algunos de los riesgos de un embarazo a temprana edad. Un adolescente que queda embarazada constituye un riesgo para su salud, su vida y la del feto. Además, esta situación también trae complicaciones a nivel psicológico, familiar y social. Algunos de los riesgos médicos son partos prematuros, desnutrición materna y fetal, enfermedades hipertensivas, enfermedades de transmisión sexual, complicaciones en el parto y hemorragias en el parto. Existen algunos efectos en la madre. Ser madre joven puede afectar la educación. Las madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria. La correlación entre maternidad temprana y no completar los estudios reduce, a su vez, las oportunidades laborales para muchas jóvenes. A su vez, existen algunos efectos en los hijos. La maternidad temprana puede afectar el desarrollo psicosocial del niño. Los niños de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuramente con bajo peso al nacer, lo que predispone a muchas otras condiciones para toda la vida. Los hijos de madres adolescentes tienen mayor riesgo de retrasos intelectuales, lingüísticos y socioemocionales. Las discapacidades del desarrollo y problemas de comportamientos se incrementan en los hijos de madres adolescentes. Podemos prevenir el embarazo en adolescentes desarrollando un proyecto de vida a corto y mediano plazo, con una adecuada educación sexual que te brindan tus padres, profesores y el programa de servicios amigables del hospital, usando responsablemente los métodos de anticoncepción, luego de una asesoría médica, siendo responsables con tu vida sexual y evitar tener relaciones sexuales por la presión de tus compañeros o de tu novio.